¿Les eran especialmente favorables a ustedes? Las condiciones del concurso no eran favorables a nadie. Usted ha manifestado que eran inviables. Inviables. ¿Por qué eran inviables? Eran inviables por una simple razón. Perdón. Según las bases del concurso, se decía que se podían edificar, creo recordar, 1580 viviendas, que es lo que marca la ley del suelo, que son 100 viviendas por hectárea como máximo. Entonces, dividiendo los metros cuadrados que podías edificar por el número de viviendas, te salían viviendas de 170 metros cuadrados. En aquella zona, en Arganda, viviendas de 170 metros cuadrados, que serían viviendas de 4 habitaciones, son invendibles. O sea, no se venderían. Entonces, lo lógico es que nadie se presente para esto. ¿No eran rentables? No. Entonces, ¿por qué estaban ustedes trabajando en un proyecto que no les habían adjudicado y que encima no era rentable? Esto lo tiene que decir Martín. Usted manifestó que le dijeron que se iban a modificar estas condiciones. ¿Eso también se lo dijeron? Sí. ¿Y quién se lo dijo? Lo comentamos varias veces. ¿Quién le dijo que se iba a modificar? Siempre Fernando Sáez. Fernando Sáez. Es con quien yo hablaba. Yo con Fernando Martín de esto, sobre Arganda habré hablado 4 o 5 veces o 6. No mucho. Hubo tres fases, según usted manifiesta. Una aprobación provisional del plan parcial, luego el visto bueno de la Comunidad de Madrid y luego vuelta al ayuntamiento. Sí, la aprobación definitiva. Entonces, ¿las modificaciones sobre las bases iniciales del concurso cómo se iban produciendo? Durante todo este transcurso. O sea, no es que se modificaran las bases del concurso. O sea, una vez ya se había adjudicado a Martínza, es cuando se empezaron a modificar. O sea, empezó a haber en la negociación de necesito hacer más número de viviendas. ¿Y cómo se producía esa negociación? Yo no en esta negociación. Pero usted sí dice que le venían. ¿Y antes lo hemos conseguido? Exacto. A mí me venía la noticia o estábamos reunidos y nos decían, oye, hay que cambiarlo ahora en lugar de 1.580 viviendas a 2.200. Bueno, pues vale. ¿Y por qué dice que les da la risa? ¿Por qué les parecía increíble? Porque era increíble. O sea, llegábamos a una densidad tal de población que no la tiene ninguna ciudad en España. O sea, era increíble. Por eso teníamos que hacer edificios de 14 y 15 plantas, cuando no los hay ni en Madrid. Dice que en alguna de estas reuniones usted sentía vergüenza. Sí, alguna vez. Por eso. Porque es que estábamos haciendo algo que es que estaba fuera de toda la lógica. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Corrigiendo esos parámetros. Corrigiendo todos estos parámetros. Y que en esas reuniones, ¿quién era el que les iba dando el visto bueno? Fernando Saez, que era el director técnico. ¿Y él les comunicaba? ¿Se había reunido con quién? No, no, él simplemente decía, ahora tenemos que subirlo, pues ahora se han conseguido o ahora tenemos que hacer, en lugar de 2.200, 2.400 viviendas. O sea, los parámetros iniciales eran de 255.171,72 metros cuadrados destinados a usos mixtos, ¿no? Sí, exacto. Comercial y residencial. Más o menos, sí. Luego, las viviendas iniciales, 1.580, de las cuales 300 eran públicas. Y las alturas, en principio, no podían ser mayores de 5. Más de 5. Esto lo dice el Plan General de Reglación de Argana. Tenían también previsto construir un palacio de congresos y una asociación sustancial, ¿no? Total y absoluta. La aprobación provisional. ¿Cuántas viviendas pasan a ser entonces? No recuerdo con exactitud. Usted declaró 2.200 vendidos desde 1.580. Sí, creo que eran 2.200. Pero con los mismos métodos de indicabilidad. ¿Y desapareció el uso mixto? Sí, desapareció el uso mixto. ¿Y en la aprobación definitiva, finalmente, qué fue lo que se aprobó? Se aprobaron, creo que eran 2.700 y algo de viviendas. No recuerdo las cifras. 2.700 y 31, seguro que es claro. Pues es que el día que hice la declaración yo he llevado la documentación. Hoy no la llevo, no sé las cifras con exactitud. O sea, se haya aumentado un 70% el número de viviendas. El número de viviendas. Sin aumentar lo que es los metros cuadrados de indicabilidad. Pero esto es un... Como en todos los sitios hay su truco. Entonces, se había aumentado el número de viviendas. ¿Qué pasó con las alturas? Con las alturas también se incrementaron. Había un edificio, creo recordar, de 15 alturas. Algunos de 11 y 12 alturas. Lo que es que en las parcelas no cabían tantas viviendas. O sea, aunque sean los mismos metros cuadrados de edificabilidad, si tienes más viviendas, hay más portales, más cuartos de basuras, más, 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 todo eso. Entonces esto va aumentando los metros cuadrados, aunque son a veces metros cuadrados no computables. ¿Y desaparece el centro comercial? Sí, el centro comercial desaparece en la totalidad. Se queda en bajos comerciales. ¿Y eran más rentables? Las típicas indiscutiblemente. Sí, porque nosotros, perdón, habíamos hecho al principio de todo, en todo plan parcial, cuando tú lo desarrollas, tiene que haber un proyecto de viabilidad. Porque si no, el ayuntamiento no lo aceptaría. Entonces, al hacer el proyecto de viabilidad, hicimos varias consultas. Y nosotros, como arquitectos, consultamos con propietarios de grandes superficies comerciales a ver si a alguien le podría interesar. Y todos nos dijeron que no, por el emplazamiento, porque estaba dentro de Arganda, y la accesibilidad sería inviable. Entonces, el aumento del beneficio desde los 336.640.000, ¿cuál es el aumento de beneficio ante estos nuevos criterios? El aumento de beneficio está, primero, creo que eran unas 800 viviendas más, entonces son 800 plazas de parking más, que la gente tiene que comprarlas. Después, que hay muchos más metros cuadrados. Cuando nosotros compramos un piso, nos dicen metros cuadrados edificados, pero los que yo uso son muchos menos, porque hay la parte proporcional de accesos al parking, de trastero, de todo esto. Entonces, todos estos metros no se computan, porque están bajo rasante, pero la gente los paga. Entonces, si antes había, si tenía que haber 1580 trasteros, ahora hay 2700. ¿Y las viviendas pasaron a ser de dos y tres dormitorios? Sí, claro, se hicieron pequeñitas para que fueran vendibles. No sé si no entendiera yo, la ley lo dice. Porque era una modificación del plan parcial. Exacto, era una modificación sustancial del plan parcial. Bien. Usted, según declaró, al final, según palabras, al final el plan parcial era tan descabellado que ningún técnico de la Comunidad de Madrid quiso aprobarlo, por lo que tuvo que firmarlo un político. Sí, esto son las noticias que a mí me llegaron. Pero ¿cómo le llegaron? ¿Y usted cómo constató esto? Me llegaron porque lo comentamos allá en alguna de las múltiples reuniones que teníamos en Martinsa, porque estábamos convencidos los que éramos técnicos de que la Comunidad no lo aprobaría. O sea, es que era... estaba fuera... Pero ¿a usted le consta que hubo técnicos que se negaran? Porque usted habla incluso del aspecto jurídico y del aspecto técnico. Yo digo simplemente lo que oí en las reuniones. En las reuniones me dijeron, es que no hay ningún técnico que quiera firmarlo. Y creo que lo va a firmar un político. Esto es lo que yo oí... ¿Y sabe quién lo firmó finalmente? No, no tengo ni idea. ¿Lo firmó? ¿No sabe quién es el que... Perdón, lo sé ahora, porque el periodista este me entregó... Pues ahora cuando yo hice las declaraciones estas al país, me entregó el documento de la aprobación. Y vi por quién estaba firmado, pero no recuerdo ni su nombre. ¿No sabe quién es Enrique Porto? No, no lo sabía en aquel momento. No, no, no. Tenía ni idea. Bien, ¿y cómo ejecución? ¿A usted le resulta, con respecto a otros supuestos segmentantes, irregular o diferente? La adjudicación de... Sí, la adjudicación, hasta luego la posterior ejecución, las modificaciones... Las modificaciones, sí. O sea, yo, de todos los proyectos que nosotros hemos hecho para ayuntamientos y por toda España, pues nunca había visto un cambio tan radical de lo que son, lo que se presenta al concurso. Siempre hay modificaciones en lo que se presenta al concurso al hecho final, a la realidad física final. Pero tan desmesuradas yo no las había visto. ¿No esperaban tales modificaciones del plan? No, no, no las suponía. O sea, creo recordar que en el informe que nosotros preparamos de viabilidad decíamos que con 2.200 viviendas ya había suficiente. Ya llegábamos a que el proyecto fuera, pues, rentable. Llegar a 2.700, pues no se nos ocurrió. Pues de acuerdo, gracias. En el año 2006, entiendo que del Ayuntamiento de Arganda del Rey, ¿verdad? Sí. ¿Se le puede exhibir? Sí. Y digo, este es el documento que... No, no, no es este, porque yo estoy hablando de la aprobación por parte de la comunidad. El que lo apruebe el Ayuntamiento no sirve para nada. Tiene que ir a la comunidad, que es quien nosotros creíamos que no lo aprobaría. El Ayuntamiento ya lo sabíamos que lo aprobaría, porque nos habíamos reunido con sus técnicos y habíamos hecho lo que nos habían dicho. En relación...